Hoy te contamos los 5 mejores covers de Winnie Houston Pero antes no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video Hola, soy Pau Carolina Soprano y junto a ustedes vamos a reaccionar a los mejores covers de Winnie Houston Esto va a estar increíble, empecemos Número 5, Belinda Davis Belinda es originaria de Port Elizabeth Cabo Oriental en Sudáfrica Comenzó a cantar profesionalmente a los 14 años Desde el principio tuvo la influencia de la gran cantante de Winnie Houston En 2022 apareció en Britain's Got Talent, lo que aumentó su popularidad Escuchemos cómo personifica a Winnie Houston Canta muy bien Pone mucha emoción Wow, increíble Se fijan, mantiene la coordinación y la conexión entre el pasallo de la voz media y la voz de cabeza No tiene ninguna tensión en el cuello y canta totalmente de una manera increíble y libre En la parte del Don't Make Me Close Hace una buena conexión a su voz mixta Número 4, Emilia Vides Ella es originaria de Santiago de Chile Canta desde los 7 años Atrajo la atención nacional en 2019 cuando fue ganadora del reality show Rojo Actualmente forma parte del programa Covers 2 donde deslumbró al jurado Escuchemos su interpretación como Winnie Houston Wow, saca la fuerza Canta muy bien Siente esa canción Esta cantante utiliza mucho lo que es el belting Y para quien no conoce, el belting es cantar agudos potentes con cierta claridad que asemeja al grito Pero no ocupa la garganta Y también adorna muchísimo la forma de cantar con gruñidos y quejas Que son adornos vocales que hace que la voz suene con más sentimiento Número 3, Glenys Grace Es una cantante neerlandesa Conocida por su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión del 2005 En 2018 participó en el programa America's Got Talent en los Estados Unidos Donde logró llegar a las finales Se destaca por su habilidad de interpretar y expresar sus canciones Escuchemos como interpreta Winnie Houston Su voz es más suave, más dulce Su voz es más suave, más dulce Tiene una voz más dulce, más suavecita Tiene una voz más brillante también Y usa una voz mixta con tanta flexibilidad que se siente la emoción al cantar Número 2, Ángela Leiva Ángela es una cantante y actriz argentina Comenzó a incursionar en la música desde muy joven En 2020 recibió su primer premio Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista Tropical Por su álbum La Reina Escuchemos su actuación como Winnie Houston Suena diferente su voz Tiene un sonido fuerte Qué bonito Si se fijan Utiliza el tuan como un recurso más fácil para llegar a las notas más altas con un volumen más fuerte Este es un recurso muy práctico porque hace un agudo más nasal Para cubrir las notas Número 1 Elesha Paul Moses Elesha es originaria de Sur y Condado Ubicado al sudeste de Inglaterra En el año 2010 apareció en X Factor junto a One Direction Luego participó en The Voice en el 2013 y 2014 Actualmente está de gira por el Reino Unido Con el espectáculo Whitney, Queen of the Night Donde rinde tributo a la artista musical más icónica del siglo XX Escuchemos su tributo como Whitney Houston Suena muy bien Tiene una voz muy bonita Le gusta sentir lo que le pasa Si se fijan, tiene un buen manejo del apoyo del diafragma Para sostener notas largas por mucho tiempo sin desafinarse O sin dejar que la voz se quiebre Tiene una buena técnica de respiración Y ya que vimos juntos estos videos ¿Cuál cover de Whitney Houston te gustó más? Escríbelo en los comentarios Y no te olvides de compartir el video Y suscribirte al canal Canta con Pau Carolina Soprano Nos vemos en el siguiente video Adiós